¿Alguna vez has tomado una decisión con miedo, desde el miedo? La verdad es que ese tipo de decisiones tomadas así nunca te llevan a nada bueno. Cuando tienes que decidir algo, no lo hagas desde el miedo o por miedo. Respira profundo, conecta con tu interior, mira con perspectiva la situación y cuando te sientas relajada, tranquila, tengas un poco más de perspectiva y tome todo un poco más de sentido, decídelo entonces, porque esa decisión te llevará a mejor puerto. Gracias.